La bodega Viña Arnaiz se ubica en Aza, Burgos, en pleno corazón de Ribera del Duero, cuyos históricos viñedos fueron creciendo en prestigio desde el siglo XII. Viña Arnaiz cuenta con 155 hectáreas, donde cultivamos la tradicional tinta del país, Cabernet Subiñón y Merlot, uvas de gran calidad que dan lugar a grandes vinos con denominación Ribera del Duero. Viña Arnaiz cuenta con 20.000 metros cuadrados. Diseñada con materiales de la zona, destacan las grandes puertas de madera antigua que dan paso al interior. El patio central vertebra la distribución de la bodega. La zona social, con su amplio salón castellano, su gran mesa de juntas y sus zonas de ocio, nos permite celebrar multitud de catas de nuestros vinos. Justo enfrente se encuentran los salones para degustar toda la tradicional cocina de la tierra castellana. La elaboración de vinos en la bodega de Viña Arnaiz es muy rigurosa. Una vez recogida la uva, será prensada y almacenada en uno de los 51 depósitos de acero inoxidable, con una capacidad de elaboración de 9 millones de litros, donde se producirá la fermentación de forma lenta y pausada. Después, el vino pasará a las naves de barricas. La nave de crianza cuenta con una capacidad de 8.000 barricas de 225 litros de roble americano y roble francés, que proporcionan los taninos necesarios al vino. Nuestro botellero cuenta con una capacidad total de un millón de botellas, donde el vino acabará de redondearse según su tiempo de crianza. Contamos con una línea de embotellado de 80.000 botellas día, que agrupa las botellas en cajas, para más tarde paletizarlas mediante los robots automáticos de última tecnología. A partir de aquí, los vinos comenzarán un largo camino para llegar a los consumidores de todos los lugares del mundo. La bodega de Viña Arnaiz, aúna la más moderna tecnología y el respeto por los sistemas tradicionales. Lo que permite a García Carrión, una empresa familiar, no sólo ser la primera bodega de Europa, sino elaborar vinos que representan por todo lo alto la enseña de Rivera del Duero. Gracias por ver el video.